Bienvenida a esta nueva Alianza Estelar. Como Luminoba nos sentimos verdaderamente muy contentos, muy complacidos de poder iniciar esta Alianza Estelar con INTI. Pido que pongan todo el amor y el empeño que le ponen a la INTI, le pongan a este nuevo socio, para que de aquí a un breve tiempo estemos festejando nuevos triunfos. Gracias por venir y bienvenidos todos. A pesar de la experiencia ganada, tenemos que aprender, desaprender. Aprender y reaprender. Aprender y reaprender. Llevábamos casi 12 años en la compañía sin aperturar un país porque habíamos estado desarrollando otros. Y hoy reiniciamos esta cena. Que esta oportunidad en Bolivia sea un proceso de aprendizaje. Agradecerles y desearles que la pasemos bien y que seamos soluciones de salud. Que lindemos ese momento de bienestar a todos. Gracias y para adelante. Droguería INTI y la firma de origen suizo Luminova se alian para llevar salud a más familias bolivianas. El grupo corporativo de origen suizo y con presencia en 16 países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, trabajará con Droguería INTI para distribuir al menos 15 productos de alta calidad entre las farmacias, inicialmente del eje troncal incluyendo el alto. Nace una nueva alianza, Droguería INTI y Luminova Pharma Group, el laboratorio farmacéutico de origen suizo y líder en el mercado centroamericano, estrechan la mano para llevar salud a más familias de Bolivia. A través de esta alianza, INTI distribuirá y comercializará al menos 15 productos fabricados con los más altos estándares de calidad internacionales, como las buenas prácticas de manufactura, BPM, según el informe 3292 de la OMS, entre otros. Ronald Reyes, gerente general de INTI explicó que, con esta importante alianza, pretenden combatir con eficiencia y con productos de calidad certificada y bioequivalentes a enfermedades con síntomas prevalentes en nuestro entorno como la presión arterial, diabetes, y el reflujo gastroesofágico, entre otros. Droguería INTI sigue pensando en las familias bolivianas. Esta nueva alianza con Luminova Pharma Group, nos permitirá brindar nuevas soluciones para la salud, fabricadas con tecnologías de vanguardia en distintas áreas terapéuticas. Adicionalmente, los productos que se comercializarán en el país cuentan con estudios científicos de bioequivalencia que garantizan la calidad, seguridad y eficacia del medicamento, explicó Reyes. La trayectoria de Luminova Pharma Group se hace presente en Bolivia. Luminova Pharma Group lleva 60 años de historia farmacéutica en la región. Nació con el nombre de Unifarm y gestó una de las primeras plantas de producción en Guatemala, con los equipos más modernos durante esos años. A partir de la década de los apóstrofe 90, empieza un proceso de expansión en Centroamérica, el Caribe y Suramérica, logrando actualmente estar en 16 países. Luminova Pharma Group inicia a partir de hoy en Bolivia con una primera fase de su portafolio, que participa en áreas terapéuticas de alta incidencia e impacto en la población a través de sus casas farmacéuticas. Unifarm, portafolio de soluciones agudas como antibióticos, analgésicos, respiratorio, entre otras. Uninova, portafolio de soluciones crónicas en cardiología y diabetes principalmente. Nuestra inversión está dirigida en la transformación y expansión de las operaciones para ofrecer soluciones integrales de salud y consolidar alianzas estratégicas, con el fin de ofrecer un portafolio de medicamentos y servicios, que consolide nuestro liderazgo en Latinoamérica y nos permita llegar a más pacientes latinoamericanos, agregó Herbert Stagman, director general de Luminova Pharma Group. Los centros productivos de Luminova Pharma Group cuentan con el respaldo de certificaciones internacionales como el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano, RCA, aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, INVIMA, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas de Perú, DIGEMID, y la aprobación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, de Guatemala. Ronald Reyes, explicó que, a partir de hoy los propietarios de farmacias y los responsables de los centros de salud, recibirán la visita médica de profesionales, quienes explicarán los beneficios de medicamentos como el esomeprazol, para tratar las enfermedades por reflujo gástrico, EG, el bisoprolol con el nombre Colver, para el tratamiento de la hipertensión, EFINEXMED con el principio activo de la metformina y la glimepirida para el tratamiento de diabetes mellitus 2, la rosvastatina con el nombre de ruxicol, para reducir el riesgo de un ataque cardíaco y apoplejía, por mencionar algunos. Droguería Inti representa y comercializa a más de 20 marcas bien posicionadas internacionalmente como Brown, Merck, Nutricia, Farmandina, Dentinox, Galderma, entre otras.